Hoy es 11 de diciembre y es día de San Damaso I. De origen español, San Damaso I nació hacia el año 305. Fue el papa número 37 de la Iglesia Católica, desde el año 366 hasta su muerte en el año 384. Es el santo patrón de los arqueólogos. Este pontífice se hizo famoso por haber redactado y hecho grabar los epitafios o lápidas en los sepulcros de muchos famosos mártires de las catacumbas de Roma. De familia española, el santo fue secretario de los pontífices San Liberio y San Félix y al ser elegido papa en el año 366 hizo honor a su nombre que significa domador porque tuvo que sofocar una sangrienta rebelión que se levantó en Roma contra él. Tuvo como secretario al gran San Jerónimo, a quien le encargó que tradujera la Santa Biblia al idioma popular, conocida con el nombre de la Vulgata y que fue empleada por la Iglesia Católica durante cerca de 15 siglos. Desde muy joven, su lectura preferida fue la Santa Biblia y decía que el manjar más exquisito que había encontrado en toda su vida era la palabra de Dios. San Jerónimo dice de él, era un hombre puro que fue elegido para dirigir una iglesia que debe ser pura. Sus epitafios sobre las tumbas de los mártires en las catacumbas o subterráneos en Roma se han conservado muy bien y de varios santos lo único que sabemos se debe a lo que él escribió sobre sus tumbas, por ejemplo, de Santarcisio, el mártir de la Eucaristía. La tradición señala que el Papa San Damaso fue el que introdujo en las oraciones de los católicos el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Durante todo su pontificado se preocupó por conseguir que los obispos de todas las naciones reconocieran al sumo pontífice de Roma como el obispo más importante del mundo. Murió el 11 de diciembre del año 384 a la edad de 80 años. Fue sepultado en la tumba que él mismo se había preparado humildemente alejado de las tumbas de los santos famosos de Roma. Después construyeron sobre su sepulcro la basílica llamada San Damaso. Redactó su propio epitafio así, yo Damaso hubiera querido ser sepultado junto a las tumbas de los santos pero tuve miedo de ofender su santo recuerdo. Espero que Jesucristo que resucitó a Lázaro me resucite también a mí en el último día. Que como San Damaso I vivamos una vida muy humilde, centrada en Dios y que siempre tengamos presente que nuestro paso en este mundo es pasajero. Amén. San Damaso I ruega por nosotros.